A mí me parece muy legítimo que los intereses de parte se defiendan con recursos de parte. No me parece tan legítimo que los intereses de parte se defiendan con recursos de todos. Por tanto, no me parecería mal ese tipo de iniciativas si se financiaran con recursos de quienes, por intereses particulares, defienden una determinada posición. Me parece, en cambio, reprobable el hecho de que se utilicen recursos públicos, sobre todo en una comunidad autónoma donde no andamos sobrados de recursos públicos. Sobre todo en una comunidad autónoma donde hay problemas para atender necesidades sociales de personas que realmente lo necesitan. Por tanto, yo haría una llamada a la reflexión respecto a de qué sirve el utilizar ese tipo de recursos públicos. Yo, insisto, para defender intereses absolutamente particulares, que me parecen legítimos, porque no todos tenemos que pensar lo mismo. Hay quienes pueden pensar que con un 60 o 70% de desempleo, como lo hay en desempleo juvenil en algunas partes de la comunidad autónoma, pues que sobran actividades industriales y sobran actividades económicas. No digo que eso no sea legítimo, digo que yo no lo comparto. El gobierno lo que pretende es introducir actividad económica adicional, porque eso sí que es diversificación. Ahora, si lo que se está defendiendo es esa posición, insisto, legítima, si no corresponde con el interés general, yo lo que pediría es que se utilizaran recursos que no fueran públicos.